Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 del estadio, dice ciudadanos del sector del estadio de la ciudad de Cuenca, denuncian que cada jueves continúa la zona convertida en escenario de los denominados piques ilegales, dicen que los agentes de tránsito de la EMO brillan por su ausencia no sé dónde andan, dice piden que los infractores sean sancionados Iván Vélezac estuvo ayer y se puede ver aquí en los videos pues como están los señores haciendo los piques a vista y paciencia de todo el mundo los únicos que no ven son los señores de la EMO yo no sé si se ve bacán o se ve, o esta nota es tur es bonito, a mí me gusta pero no es el lugar no es el lugar no es el momento, los moradores del estadio la gente se queja la gente no aguanta la luz y es un lugar muy transitado, alguna vez puede ocasionar algún accidente con graves consecuencias sin duda, sin duda alguna ese es el problema ese es el problema la gente del estadio, los moradores del estadio la gente que tiene su vivienda en el estadio la gente que tiene sus negocios en el estadio en el sector del estadio piden por favor control al EMOV los jueves y también las motocicletas bueno, el día de ayer a propósito se realizó ya los controles por parte de la policía nacional por parte del ejército ecuatoriano y también la EMOV de manera interinstitucional me imagino que por ello no se hubo control en ese sector el día de ayer en el sector de la IED de Tarki realizaron algunos ya, realizó un operativo o el primer operativo del plan de seguridad y estuvo el gobernador de la SUAI no sé si es que tenemos ya listo escuchemos de excepción decretado por el señor presidente estamos conjuntamente fuerzas armadas y policía cumpliendo el plan nacional de seguridad realizando por un lado en el caso de las fuerzas armadas en el marco de sus competencias todo el control de armas municiones, explosivos y con la policía también evaluando cualquier incidente que pueda haber para por supuesto garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos propósito gobernador del operativo perdón el propósito del operativo como se ve por un lado estamos revisando los vehículos de que no haya armas controlando papeles y pues sobre todo estamos aquí al ingreso de la ciudad de Cuenca como se había ofrecido al momento de la rueda de prensa el día de en la mañana de hoy para poder garantizar la seguridad de los ecuatorianos y cumplir con esa necesidad imperiosa de devolver la tranquilidad a todos los ciudadanos asumo que van a estar en todos los puntos de entrada de la ciudad de Cuenca no tanto la parte norte como el sur si a nivel de de los ingresos o los diferentes ingresos de la ciudad de Cuenca en otros cantones por supuesto de la provincia de la Azuay y también puntos estratégicos en los diferentes barrios de la provincia esto es para hacerle saber a la delincuencia que la Cuenca no está desprotegida así es que estamos dando cumplimiento a lo solicitado por el señor presidente con todos los protocolos activados un número de adecuados efectivos de policía y fuerzas armadas así es que estamos aquí en territorio esperando que finalmente se pueda cumplir la misión de devolver la tranquilidad a los ciudadanos se lo hará tanto en el día como en la noche por supuesto en el día tendremos también puntos estratégicos en parques en diferentes lugares de concentración masiva y todo esto también para garantizar e invitar a los ecuatorianos a que visiten la provincia de la Azuay en este feriado en la independencia de Cuenca que estén tranquilos y que más bien es el momento de activar el turismo el comercio la gastronomía y todo el sector productivo nacional 7 con 43 7 con 43 minutos y a propósito abogado accidente ese momento en la autopista nuevamente cuando no en el sentido Cuenca Sogues si sentido Cuenca Sogues así que por favor toma la precaución necesaria si usted puede tomar vías alternas aunque lamentablemente en la autopista no tiene muchas alternativas utilizar la parte de la ciudad que también debe ser hecho un caos la Panamericana ni se diga en fin manejar con la precaución necesaria y además esta semana abogado esta semana capturaron la policía capturó a cuatro venezolanos fueron detenidos en la vía Cuenca Loja en el sector de La Paz pertenecita al canzón de Nabón tres fueron llevados a Loja por estar involucrados en el delito de robo llamado los famosísimos sacapintas aquí tenemos más información comentenos por favor para el noticiero La Voz de la Ciudad sobre el procedimiento policial que se cumplió acá en el sector La Paz se procede a hacer un operativo de coordinación como el ECO de la ciudad de Loja y el ECO de aquí de La Suay nos manifiestan que el día de hoy se ha suscitado un robo en modalidad de sacapinta en la ciudad de Loja aproximadamente a las 8 horas 30 unos de los compañeros de Loja empiezan las investigaciones y nos piden colaboración a través del ECO para proceder a la detener la marcha de la cooperativa de viajeros en donde se encontró 12 ciudadanos de la ciudad de la venezolana que se trasladaban hasta la ciudad de Cuenca donde se cogió las evidencias o el equipaje se realizó un registro minucioso encontrando tres armas de fuego y dinero en efectivo por lo que se coordina con personal de la PJ donde avanzan al lugar PJ Loja y quienes continúan con el procedimiento ya que se trata de una fragancia que ha sido hoy en la mañana al momento llevan 13 ciudadanos venezolanos detenidos en la ciudad de Loja para la efectiva audiencia y una ciudadana de la ciudad de la venezolana de igual manera se encuentra encarnada detenida porque igual se le encontró en su equipaje un arma ¿el resto de personas no estarían vinculadas? no, el resto no, ya se han hecho las investigaciones se han acotejado las fotografías los videos quienes manifiestan los compañeros de la policía de la policía de Loja que no están a cargo del caso que no tienen ninguna vinculación si en caso toca vincular lo harán de acuerdo a la fiscalía con los datos que ellos ya tienen de los ciudadanos 7 de la mañana con 46 abogados y nos envían imágenes el pueblo quiere ver el próximo así es antes antes vamos con un llamado de auxilio pues dice por favor solicitamos en el sector de la universidad politécnica salesiana más resguardo policial desde antes de ayer los delincuentes se han adueñado de este sector están haciendo de las suyas en los domicilios en los locales comerciales y ni se diga a los estudiantes les roban a diario y al señor gobernador no pasa nada ayuda por favor auxilio dicen acá y no hay un policía yo no entiendo dónde están los policías señores en la politécnica dice desde antes de ayer exactamente los delincuentes están robando en las casas en los locales comerciales a los estudiantes y nadie dice nada tierra no digamos tierra de nadie sino tierra de los delincuentes sector de la universidad politécnica salesiana y se supone que es un sector recurrido y se supone que debería ser un sector que debería estar garantizado por la policía porque es un sector además comercial muy comercial señores ustedes dueños de los comercios dueños de las casas incluso estudiantes reúnanse y demuestren a los delincuentes que ustedes son mucho más completamente cierto completamente cierto continuamos con más noticias y el pueblo quiere hablar vamos con las imágenes miren abogado cómo estas shorty mangas les hacen creo que creemos que es Venezuela tenemos a no sé el latir de que puede ser Perú no se sabe realmente dónde Bolivia de pronto Bolivia de pronto dónde son estas imágenes pero a los shorty mangas licenciado Paida para la gente que nos escucha por el FM les ponen un letrero desnudos yuchosiquis bueno ese es el el cariñito que se le da el cariñito que se le da para que no sigan cometiendo estos bueno los actos de ilícitos inclusive con una pancarta a la vista de toda la ciudadanía tapándoles la majadería nada más nada más porque el rostro se puede mirar a simple vista y eso es una ojalá ojalá con esto por lo menos tengan un poquito de vergüenza ojalá los choros es un buen castigo para el choro abogado solo le tapa una humillación si una buena humillación para el choro no es nada o sea en verdad esto es un regalo para él o sea en verdad es un regalo que no le den duro que no le quiten la vida para él es un regalo pero pero no me parece nada mal este castigo no me parece nada malo solo le faltó agua fría y látigo y látigo y sigue siendo un regalo si tengo 48 abogados del pueblo quiere hablar gracias a los amigos reporteros de la calle ya nos mandan un video dice chico merchan aquí te mando sobre el accidente de la autopista a la altura del hospital del río me parece aquí tenemos una imagen un video y viene con un audio compañero a ver si lo rodamos para que nuestros amigos lo vean por facebook live así que por favor manejar con precaución accidente de tránsito en la autopista lo vamos a escuchar pilas merchan psiqui pilas accidente de tránsito en la autopista a la altura del hospital del río bastante tráfico tomar rutas alternas destruido por completo un vehículo blanco un optra parece un un naveo un optra un optra si estoy en lo correcto lamentable contra un carro del gas parece que es contra un carro del gas totalmente destruido este vehículo liviano completamente destruido vamos con recomendaciones importantes recuerda que gran moto cuenca gran moto cuenca mi brother remigio crespo y cañar tú puedes llevar tu moto vieja puedes llevar tu moto usadita puedes llevar tu llaguita vieja y sacarte una moto más bacana una moto más más moto más motor gran moto cuenca remigio crespo y cañar 36 meses plazo y además accedes al crédito directo de una manera fácil con o sin entrada gran moto cuenca con cv cooperativa no esperas y realizar compras quieres si ganarte un auto toyota deseas y un crédito rápido necesitas con cv cooperativa todo es más fácil todo es más rápido en cuenca visita nuestras cuatro sucursales en el sector del mercado 12 de abril sector del arenal sector de la plaza san francisco y sector de el estadio además recuerda mientras más transacciones se realices en cv cooperativa más boletos tienes para la rifa del 31 de diciembre de dos autos una moto y 200 premios más en cv cooperativa y recuerda que por las fiestas de cuenca la expo feria de bambam shows dos mil veintiuno invita a todos los expositores y público en general a la feria artesanal gastronómica comercial artística y además con el mejor parque de diversiones contamos con el discovery y el circo más grande del ecuador los esperamos en el cuartel cayambe desde el 22 de octubre al 14 de noviembre lo más bacán de esta feria es completamente gratuita está organizada por Iván Peralta visítanos en la oficina de bambam shows en la esquina del parque Miraflores o puedes llamarnos al 099-211-7036 cada año los bomberos de cuenca arriesgan sus vidas al combatir incendios forestales la geografía y el clima pueden ocasionar graves accidentes y lesiones que dificultan su labor el artículo 246 del COIP establece que la persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue a la comisión de tales actos en bosques nativos o plantados o páramos será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años no más incendios forestales únete a la campaña de prevención yo cuido los bosques quiero mandarle un saludo a mi pana J. Patiño saludos mi brother J. Patiño mi brother saludos un abrazo desde la cabina suprema desde la cabina Fabián Merchan brother sí es viernes brother y el cuerpo lo sabe el cuerpo ya a veces ya no da licenciado a veces pide un poquito de libertad de misquitullo a veces pide un poco de majadería a veces pide un poco de placeres licenciado es viernes y los puercos lo sabemos siete con cincuenta y dos tenemos más información en la radio vamos con más noticias menor aislado en operativo antinarcótico esto en la ciudad de Manta la tarde de ese día martes la policía nacional decomisó trescientos dieciséis dosis de marihuana y noventa de clorhidrato de cocaína listas para el expendio en el interior de una vivienda en el circuito Cuba de Manta en el lugar estaba un menor de edad que fue aislado al ser encontrado en delito flagrante dentro de la vivienda agentes de la jefatura de investigación antidrogas de la subzona de Manaví Manta luego de tareas investigativas y verificación determinaron que una vivienda en la calle tres veinte y avenida doscientos dieciocho del circuito Cuba personas se dedicaban al almacenamiento de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización porque por lo que intervinieron en el inmueble sospechoso estos datos por parte de la policía nacional abogado digo licenciado en el video y abogado también se puede ver que este menor tenía en el cuarto ni siquiera en la casa en el cuarto horrendo laboratorio horrendo Heisenberg horrendo Jesse Pinkman horrendo Breaking Bad tenía todo listo tenía tenía las balanzas tenía todo equipado tenía los polvos por aquí tenía el químico por allá yo no sé cómo se manejan esas cuestiones cómo se manejan esas pendejadas pero en su cuarto en su velador y en la cabecera de su cama tenía absolutamente todos los juguetes para convertirse en un Heisenberg ya tenía todo listo para la distribución incluso hasta pedido porque se le pueden ver sustancias ya separadas tres, cuatro, cinco fundas en todos los lugares ya curadas ya curadas ya listas para ser consumidas para ser jaladas abogado del pueblo quiere hablar el pueblo habla así es son las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos un llamado por favor a la Agencia Nacional de Tránsito señores un poquito más de agilidad buenos días Merchan un favor a la Agencia Nacional de Tránsito la ANT tengo realizado el curso de manejo para la licencia tipo B y voy a sacar el turno me sale el turno que tengo para mayo imagínate Merchan para mayo sin poder manejar el vehículo ahora por necesidad de clases es de suma urgencia ¿qué es lo que pasa? que no hay turnos que falta personal falta infraestructura ¿qué es lo que falta? sin más licencias ellos emiten más dinero entra a las arcas Merchan de urgencia por favor que den una respuesta gracias muchísimas gracias mi gloria hacemos un llamado a la Agencia Nacional de Tránsito que a propósito otra vez han hackeado el sistema licenciado otra vez esto a propósito lanzó un comunicado también por parte de la EMOVVP indicando que no es culpa del sistema de la EMOV en la cual indicaban que existe un problema en el sistema de la ANT incluso aquí hay un comunicado que voy a revisar en estos momentos dice la ANT informa sobre el ataque cibernético a sus sistemas este día jueves 21 de octubre del año 2021 la Agencia Nacional de Tránsito subió un ataque digital en el sistema AXIS que impide que las direcciones provinciales de los gobiernos autónomos descentralizados puedan cumplir con los trámites como la entrega de licencias y matrículas vinculares de la forma regular la Agencia Nacional de Tránsito como medida para evitar afecciones a sus usuarios contrató con anterioridad los servicios de ciberseguridad que trabajan actualmente para restablecer los servicios de licencias y matriculación a escala nacional los datos personales de nuestros usuarios están seguros y se espera en menos de 24 horas superar todo este ataque cibernético esperemos 24 horas esperemos las 24 horas una hormiguita chua tenemos aquí una hormiguita chua tenemos la grata visita de una hormiguita chua y nos trae acá una cantidad de documentos se encontró dice preste a ver de quien es una sola persona son tres personas por favor a cuidar más los documentos Michelle Estefanía Shinín Solís acá está su cédula de quien más tenemos tenemos acá los documentos del señor Miguel Antonio Guevara están todos los documentos acá tarjetas de crédito hay una billetera negra que tiene los documentos de vamos a ver acá aquí está la cédula aquí está la cédula de el señor Pablo Eugenio Peñalosa Jara acá están pues documentos de tres personas que se encontró la hormiguita chua en varios lugares entiendo ven acá por acá hormiguita chua cuéntenos su nombre nada más y dónde se encontró los documentos buenos días a todos verán los unos documentos me encontré en la avenida de las Américas en el sector de la entrada a Miraflores los otros en el sector de la bomba de Machangara y la otra cédula bajo el puente de Fabián Alarcón perfecto hormiguita denos su número de teléfono para que usted llévese los documentos usted llévese los documentos porque si la gente quiere recuperar sus documentos están muy bien pero por lo menos por lo menos una recompensa pequeña a la hormiguita chúa por lo menos por lo menos es el 0994341813 una vez más denos una vez más por favor 0994341813 bajo unas buenas humitas bajo unos buenos tamales efectivo efectivo es pero igual son mis documentos igual me tiene que sí pero para que eres Gil y los haces perder por lo menos que te cueste una pequeña recompensa porque solo ahí solo en sacar su cédula usted gasta bajo 20 balas bajo 20 balas así es y el horrible trajín de sacar la cédula muchísimas gracias hormiguita muchísimas gracias Dios de pague queda claro que se lleva los documentos la hormiguita y lo voy a registrar acá los nombres de las personas porque ya nos dan de llamar a preguntar exactamente pero por favor una recompensa la hormiguita porque si nos hemos quedado acá suelen venir bravísimos y por qué tiene usted aquí usted ya se ha robado usted tiene el escache tiene cara de gorro de ladrón él se ha robado él tiene tatuajes él es ladrón 7 con 58 minutos licenciado aprovechemos para saludar a nuestra familia suprema que nos escucha en Pensilvania que nos escucha en New York que nos escucha en New Jersey que nos escucha en Estados Unidos que nos escucha en Cuenca un saludo a John Anthony Jiménez a Cumitas Rodríguez también a Jaquel Inquito mandamos un saludo también al Efra Largo también al Mano Ortiz muchísimas gracias al Coqui Amaya muchísimas gracias familia suprema ustedes son los que hay son los más bacán imposible negarlo vamos al corte comercial licenciado Paya regresamos después de unos minutos no se desconecte por favor ¿quiénes somos? la voz de la ciudad la voz de la ciudad inicio de espacio publicitario te quiero Cuenca porque en Cuenca respetamos a los demás te quiero Cuenca porque cada hogar y cada lugar público es un espacio seguro te quiero Cuenca porque en esta tierra de oportunidades nadie se queda afuera te quiero Cuenca porque aquí somos responsables con la ciudad te quiero Cuenca porque sabemos que si prevenimos ganamos este es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana y la Alcaldía de Cuenca mamita regale la bendición me voy a la Johnny suerte o muerte por la chacra calla de fe si eso es peligroso mejor vamos te llevo donde el doctor Pablo Torres abogado en inmigración de Ecuador para que apliques la residencia por lotería de visas para que vivas y trabajes legal en la Johnny aquí cito en la nueva dirección presidente Córdoba cinco cincuenta y ocho entre Mariano Cueva y hermano Miguel ellos trabajan de lunes a domingo este rato llamo al dos ochenta y tres veintiuno cuarenta y dos usted también llegue a la Johnny con residencia de lotería de visas gracias al doctor Pablo en el centro de rehabilitación física del tecnólogo médico Jaime Pintado le damos solución a sus problemas de dolores musculares lesiones deportivas artritis osteoporosis tratamientos para el asentamiento de su columna espolon calcaño nervio siático problemas con sus huesos cuello hombros codo o rodilla consultas en la avenida diez de agosto y pichincha en la esquina del edificio amarillo contactos al whatsapp cero nueve nueve quinientos seis sesenta y nueve setenta y seis encuéntrenos en facebook como centro de rehabilitación física del tecnólogo médico Jaime Pintado solo en farmacias Cruz Azul pañales Kimbis al mejor precio con protección antiderrame y gel absorbente aprovecha y recibe desde el cuarenta por ciento de descuento por la unidad o por paquete encuentra los mejores precios y más promociones siempre farmacias Cruz Azul me cuida aplican es hora de que tú y tu camión tengan al mejor aliado Continental resistencia fuerza y duración que garantizan múltiples rencauches disminuyen el costo por kilómetro recorrido son más seguras y ahorran combustible contamos con la cadena de tecnicentros camioneros más grande del centro sur del país con la garantía y respaldo de Tedasa que tu próximo cambio de llantas sea Continental y recibes quince puntos de revisión gratis consulta por nuestras soluciones para flotas Continental te espera en Tedasa Tedasa va contigo en Cuenca siempre hay un Tedasa cerca de ti en Gualaseo Avenida Jaime Rol dos diez quince y Manuel Moreno papá ¿qué son esas columnas de humo? son incendios forestales ya que existen personas que para tener nuevas zonas agrícolas queman los bosques no apagan correctamente una fogata o lanzan colillas de cigarrillos sin importar lo que destruyen junto a los animalitos que viven ahí si vemos alguna persona quemando los bosques llamemos al nueve uno los bomberos de Cuenca trabajan incansablemente para combatir los incendios todos debemos sumarnos a la campaña yo cuido los bosques y evitar que se quemen bomberos Cuenca trabajamos para salvar vidas proteger bienes y preservar la naturaleza una navidad diferente y llena de sorpresas está en Monay Shopping el mejor regalo de navidad está en Monay Shopping te regalamos un auto Hyundai Venue dos mil veintidós cero kilómetros por tus compras en Monay Shopping más de sesenta locales esperan por ti compra ahora y acumula tus facturas por cada veinte dólares canjea tus cupones depósitalos participa y gana este increíble premio gracias a Monay Shopping facturas válidas desde el uno de octubre sorteo siete de enero de dos mil veintidós cuando me preguntan si vale la pena el esfuerzo el madrugar cada día por mis sueños respondo que sí porque lo hago con esperanza con la sonrisa de mis hijos en mi mente con la confianza que me da mi cooperativa porque cuando nadie confió en mí Coperco lo hizo Credi Mi Coperco con tasas preferenciales desde el doce punto ocho por ciento y aprobado en veinticuatro horas solicítalo en cualquiera de nuestras treinta y un agencias o en www.coperco.fin.es Coperco contigo siempre fin de espacio publicitario 8 de la mañana con tres minutos regresamos muchísimas gracias familia suprema por seguir con nosotros y a propósito licenciado diferentes actores de la política ecuatoriana se han pronunciado al respecto se pronuncia Yacu se pronuncia el Marlon Santi se pronuncia la ministra Vela y Lazo sigue fregado más problemas Lazo está fregadaso así es más problemas con los Pandora Papers así dice la nota el excandidato presidencial Yacu Pérez señaló que la fiscalía ya inició la indagación previa sobre la denuncia que presentó en contra del presidente Guillermo Lazo por una supuesta evasión de impuestos en Pandora Papers Ya empezó sí la fiscalía ya pidió que se le entregue toda la información al servicio de rentas internas a la superintendencia de bancos a la superintendencia de compañías acaba de pedir colaboración internacional pide al consorcio internacional de periodistas de investigación para que entreguen todos los anexos referentes al caso ecuatoriano para revisar es decir emulando lo que está haciendo la fiscalía en Chile en Chile usted sabe que de oficio ni siquiera fue necesario presentar una denuncia penal como lo hicimos nosotros en Chile ya se inició y además ahí está un juicio político que le van a encauzar por el mismo caso al señor Piñeira por parte del parlamento a pesar de que estén las postrimerías de su cargo pero creo que la justicia tiene que intervenir es más la parte política es la asamblea pero la parte de la investigación penal para ver si hay indicios claros precisos conexos de su actuación con lo que se está este rato denunciando pues tendrá que la fiscalía tal como prevé el código orgánico integral penal y la constitución es la fiscalía la dueña del proceso investigativo por eso presentamos esta denuncia en la fiscalía ocho con cinco ocho con cinco ocho con cinco ocho con cinco minutos y bueno los actores políticos de este país siempre dando de qué hablar antes de continuar licenciado tenemos la presencia de uno de los vocales del valle por favor los micrófonos son suyos si nos ayuda con su nombre si nos ayuda con su nombre y apellido continúe por favor los micrófonos son suyos cuéntenos que ha pasado mi varón de dios buenos días buenos días primeramente agradecer a esta suprema estación 961 soy el vocal segundo del barrio de maluay ya de la virgen de maluay perfecto un orgullo primeramente un orgullo de conocer a usted y el orgullo el orgullo después a su padre querido porque él era macho como usted dios de pague por el cariño dios de pague esta es su casa vengo solamente a hacer sugerencias por favor cuéntenos qué ha pasado en la parroquia del valle en el recinto de maluay la parroquia del valle el recapeo de la carretera se ha hecho chévere el recapeo de la carretera se ha hecho bien pero pero aquí viene un perito el pequeño problema porque le vengo aquí a esta estación es decir verá hay una subida que se conforma antes se llamaba la parada antigua de maluay pero ahí nos han botado solamente 10 entonces los buses no están transitando lo que es la parada de buses de maluay hasta la paz están evitándose ese tramo porque la carretera está en malas condiciones totalmente licenciado está en malas condiciones eso compete al gas parroquial hacemos un llamado a Fabián Carrión estoy en lo correcto eso le digo licenciado hizo el Fabián Carrión está haciendo pero si nos botó material equivoco creo que equivoco perfecto entonces por favor corregir hay un sector hay un tramo largo que debe ser cubierto por el transporte público y no está siendo cubierto por el mal estado de la carretera sí estoy en lo correcto estoy en lo correcto licenciado los buses ya no pueden pasar nos traen de maluay centro maluay centro hay un tramo que toda la gente salimos allá yo soy el presidente de allá de maluay perfecto yo soy pero me han votado gracias han votado como diría usted pero no sube ni ni personas pueden andar porque está lodo lodo perfecto hacer una petición licenciado y aquí muchas gracias que me da esa oportunidad a usted y muchísimas gracias esta es su casa así que entonces licenciado Carrión licenciado Fabián Carrión por favor sabemos donde está el trabajo sabemos donde está el camello el centro de maluay debe ser resuelto ese tramo donde el transporte público no puede avanzar y es de vital importancia para sus moradores estamos en lo correcto así es licenciado muchas gracias entonces ayúdenme por supuesto por supuesto dios de pague por el cariño siempre 961 para ustedes muchas gracias dios de pague dios de pague por el cariño muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias familia suprema este es su programa y este es su casa las puertas siempre estarán abiertas así que pilas Fabián Carrión pilas gas barroquial del valle abogado el pueblo quiere hablar unos 7 mensajes dice mala gente la señora de la entrada a Chircapamba y nos envían con fotos demostrando que si están allí los agentes dando tránsito dice esa señora mala gente nada más y nos mandan las fotografías de que en verdad si no es que solo han llegado a tomarse la foto si están trabajando allí los agentes dando tránsito nada de amague chino nada de amague chino nada de cascarón nada de cascarita nada de chapuzón entonces que se tiene que decir muy bien señores agentes está bien cumpliendo su trabajo 8 con 9 minutos licenciado tenemos más noticias en la radio bueno vamos a continuar con más y a propósito continúan las mesas de diálogo entre el gobierno y la bancada de Pachacudic informó la ministra del gobierno Alexandra Vela tras darse la reunión entre los presidentes de la organización política de Pachacudic y también de la bancada del ejecutivo vamos a ver qué es lo que nos dice Alexandra Vela hemos analizado el contenido de esas propuestas en algunos casos hemos coincidido y hemos hemos entrado digamos en un proceso de encontrar soluciones a los temas que han sido planteados hemos establecido que hay mesas de diálogo para continuar este proceso en aquellos temas que son de profundos y que ameritan un análisis conjunto y lo más importante es que hemos decidido y resuelto continuar con este proceso de diálogo de manera de encontrar las soluciones que el Ecuador requiere a través de un mecanismo de carácter y ahora sí L L Caramba Elisa Salvador Gisfe y hermanos Santi que parecían tampanas no son tampanas pues están divididos el presidente que haya metido en las pendejadas de Pandora Papers mejor el IACU queriendo acusarse la asamblea se ha vuelto la asamblea se ha vuelto una especie de novela la asamblea es una novela es como el juego del calamar es como el juego del calamar es una buena novela que deberían sacarla en Netflix el problema es que es una novela que nos cuesta casi un millón de dólares al mes licenciado tiene toda la razón con asesores con todos los equipos que tienen para trabajar todos los días y no existe no existe los trabajos porque existen solamente acusaciones y discusiones ahí se acaba eso es el pan de cada día de todos los días dentro de la asamblea nacional cada día sale una cosa cada día sale una cosa los señores no pueden conversar entre ellos se odian son amigos y rivales mundos desliguales siempre están amigas siempre están rivales eso es la asamblea esa es la asamblea amigas y rivales temporada la asamblea ecuatoriana 8 con 11 minutos abogados que tenemos el pueblo quiere hablar y el pueblo habla así es hay una oportunidad de trabajo mucha atención amigo usted que está desempleado y tiene experiencia en mecánica automotriz he aquí su oportunidad de trabajo anote el número por favor muy buenos días para pedirle de favor que me ayuden con un aviso de que estamos buscando un mecánico automotriz con experiencia mi teléfono es 0989 38 6775 por favor que me llamen gracias y muy amables 8 con 12 minutos y tenemos la respuesta por parte del GAT parroquial del Valle con el pedido de Maluay tenemos la respuesta inmediata así es ahí tenemos gracias a el licenciado Fabián Carrión nos dio pues la respuesta inmediata a la petición del señor que estuvo acá buenos días mis estimados amigos de la 961 efectivamente el tema de lo que es Maluay estamos realizando el tema del mejoramiento vial ahora se sacó pistas y justamente por el tema de la lluvia hace que se genere este tipo de inconvenientes pero estamos ya justamente el día de hoy y las próximas semanas realizando y ejecutando lo que es ya el astrado y el sellado de de lo que es estos trabajos le pido al ciudadano informarse un poquito mejor ¿no? porque son a veces molestias que lamentablemente se tienen que dar para poder realizar este tipo de trabajos buenos días a todos bendiciones Dios les cuido 8 con 13 minutos esa es la respuesta que necesitamos que sea inmediata y ese es el trabajo conjunto así que gente de Maluay esténse tranquilos porque 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 Fabián Carrión presidente del GAT lo sabe y está trabajando al respecto y a propósito tres heridos desde el resultado de un accidente de tránsito ocurrido hace algunos minutos atrás de Cuenca Soga y sector hospital del río carril norte sur para médicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a las víctimas y tenemos aquí las imágenes nos acaba de enviar Iván Velezaca el vehículo blanco está completamente destrozado licenciado no tiene mocha no tiene a ver si en la parte trasera es en la parte trasera no tiene nalga no tiene nalga ese vehículo es un otra un otra color blanco es como Cuencano sin nalga si imagínese si es que no estoy mal el accidente es involucrado en este caso un un carro del gas parece que es un carro de gas un carro expendedor de gas el vehículo que era completamente volteado el vehículo blanco que parece ser un Chevrolet Optra y quedó sin nalga en buena hora solo heridos en buena hora solo heridos nadie perdió la vida gracias a Dios no se reportan tampoco heridos con gravedad este carro quedó como Cuencano sin nalga abogado así es lamentable bueno gracias a Dios los heridos no están de gravedad pues ya han sido atendidos en el lugar por personal paramédico y gracias a Dios no pasó a mayores perfecto continuamos 8 con 14 minutos el pueblo quiere hablar el pueblo quiere hablar y tenemos acá la observación de un amigo pues que nos hace y tener mucho cuidado estar atentos dice a dormir con el un ojo abierto y estar siempre pilas por esta situación ¿qué tal escarcha? buenos días para hacer una observación no sé si es coincidencia o qué pero desde que se decretó estado de excepción en Guayaquil y todas esas zonas están en peligro por las bandas delincuenciales aquí en Cuenca yo he observado furcados con placas de guayas y no creo que vengan a dar charlas motivacionales de esa gente y desde a partir de eso la delincuencia en Cuenca subió de una forma increíble y es mi brother querido muchísimas gracias por su mensaje recuerde 099961961 este es su programa este es su programa ay el abogado licenciado estamos fregados pero yo espero yo espero en buena hora que se trate no sé estúpidamente creeré que se trate de turismo que es un poco es un poco difícil creerlo de esa manera y le comento qué es lo que pasó el día de ayer escarcha acá en la ciudad de Cuenca una agrupación delictiva contactó al propietario de un vehículo a través de una llamada telefónica pues el ciudadano estaba vendiendo su carro un individuo se encontró con el dueño del automóvil donde le solicitó conducir el vehículo para revisar las condiciones mecánicas hasta que la esposa del antisocial regrese de una agencia bancaria retirando el dinero para comprar dicho automotor una vez que el sujeto tomó el control del vehículo circuló algunas cuadras detuvo la marcha del automóvil y pues ya abordaron dos individuos quienes le amenazaron con armas de fuego al dueño del carro lo golpearon además lo maniatraron y pues lo dejaron en un lugar los ladrones en la desesperación hicieron trabar la caja de cambios y huyeron en precipitada carrera la víctima de este intento de robo explicó que los malandros serían venezolanos y ecuatorianos de acuerdo por el acento asimismo el hombre hace un llamado a la ciudadanía a tener precaución con esta modalidad de robo en la urbe acá en la ciudad de Cuenca están metidos hasta en el marketplace en todo están en todo están en absolutamente todos en el marketplace en el marketplace yo he vendido mi vehículo yo alguna vez pude vender bueno mi camionetita vieja mi framita vieja la pude vender en el marketplace sin problemas entre comillas es un lugar sano entre comillas abogado que este momento ya está infectado por los ascos de los delincuentes 8 con 17 tiempo para recomendaciones importantes estudia en el instituto superior tecnológico de la economía social popular y solidaria y steps clases online matrículas hasta el 7 de noviembre tres carreras de la economía social popular y solidaria en gestión de finanzas gestión de cadena de la producción administración de las organizaciones de la economía popular y solidaria visítanos en www.steps.edu.es llámanos al 095 989 6729 y steps una educación para todos y para todas el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera puede hacerte las pruebas de COVID pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla mi brother exámenes de sangre exámenes de embarazo contamos con todos los protocolos de bioseguridad y los resultados son 100% confiables nos encuentras en el consultorio 514 allá en el monte Sinaí nos puedes llamar al 288 9178 laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera atención atención Ecuador participa para la lotería de visas de residencia permanente americana que te permitirá vivir, trabajar y estudiar legalmente en los Estados Unidos más de 50 mil visas de residencia serán sorteadas la inscripción y solicitudes y más información las puede hacer con el abogado Pablo Torres Valdés hasta el 9 de noviembre del año 2021 ubicado en la Presidente Córdoba 558 y hermano Miguel celular 098 190 1405 están atendiendo de lunes a domingo y recuerde que usted en Hernán Maldonado servicio automotriz en 20 minutos solo 20 minutos recibe un informe completo de su vehículo un informe pre-cuencaire un informe pre-compra para que nadie le haga la judía contamos con un escáner contamos con nuestra moderna línea de inspección vehicular Luis Pauta y Vega Muñoz Hernán Maldonado servicio automotriz donde tu nave sale chúa porque sale chúa abogado el pueblo se manifiesta y acá pues bueno un amigo me dice nos dice acá ya están haciendo de las suyas con el estado de excepción se vinieron los choros de Guayaquil han desmantelado un vehículo no creo eso de desmantelar los vehículos lo hacen aquí mismo y usted ya sabe si más luego va por allá por el sector noreste de la ciudad allá va a encontrar de pronto las mismas piezas de su vehículo probablemente póngale las imágenes y también el audio por favor le dejaron desmantelado el vehículo a un amigo 8 con 20 minutos lo estamos revisando muchísimas gracias mi estimado y podemos observar las imágenes abogado observamos las imágenes desmantelado por completo ¿cómo está radio 961 buenos días compañero un amigo mío el día de ayer hoy en la madrugada le roban el carro le van llevando todas las partes eso es lo que ocasionará esta decepción que todos la gente de la costa venga ahí le envió las fotos de un compañero que le roba las piezas del carro lamentablemente un hermoso Chevrolet Optra fue desmantelado por parte de los asquerosos delincuentes licenciado este es el tema casi de todos los días en varios sectores de la ciudad de Cuenca donde a ver algunos vehículos permanecen durante toda la noche en los exteriores de sus domicilios o inclusive dentro de los garajes para los ladrones ya no existe miedo ya no existe temor ante la situación que va a ocurrir realmente yo no sé yo no sé qué pasa también yo no sé qué pasa que a veces no se dan cuenta no se dan cuenta los dueños de que esos individuos ingresan inclusive falsiendo las puertas de los seguros de sus casas para desmantelar los vehículos inclusive también algunos vehículos que cuentan con las alarmas y no sé qué pasa no es suficiente no sé qué pasa no es suficiente licenciado por favor como barrio organizarse para que no nos sigan metiendo la mano al bolsillo y no es que solamente los delincuentes nos meten la mano al bolsillo con la pinta de ladrón también con la pinta de comerciante dice nos están metiendo la mano en el bolsillo a este pueblo que ya no da más ¿cómo estáis Cachita? buenos días buenos días a los amigos de la Suprema Estación qué preocupados tenemos nosotros los transportistas bueno todos los que tenemos vehículo está subiendo el aceite está subiendo las llantas está subiendo las baterías está subiendo completamente todo quien nos ayuda con eso y es de hora de levantarnos pueblo levántese pueblo ayúdenos ayudemos entre todos pongamos hombro y mandémosle sacando de una vez a este muy señor 8 con 22 no lo digo yo lo dice el pueblo y si usted presidente Lazo no se pone pilas probablemente después las cosas sean cara y pescado para usted usted ya tiene que hacer las cosas tiene que empezar a trabajar escanchita buen día haciendo referencia al mensaje del ciudadano que decía que hay muchos carros con placas del guayas es verdad yo vivo por la zona de los reyes Lazo y ayer caí en cuenta que verdad subía ayer sin la tarde manejando y veía observaba bastantes carros con la placa del guayas ahora que el ciudadano tocó el tema también puedo decir que es verdad es estar muy atentos ciudadanos ocho y tres minutos ocho y tres minutos y tenemos la presencia del ingeniero Tene Paguay ingeniero muy buenos días muy buenos días cuéntenos qué ha pasado buenos días bueno muchísimas gracias gracias por la oportunidad visitándole a los amigos para invitar para este domingo estaremos haciendo nuestro circuito que estamos activándonos también reactivándonos como club a correr estaremos en en Rayo Loma haciendo un circuito de montaña y por la por la montaña justamente del del zoológico ingeniero a quien se quiera sumar se puede sumar gente al club a correr claro es posible claro así es puede acudir solamente a nuestros circuitos recreativos que lo hacemos bueno estos no son de competencia estos son más suaves son recreativos básicamente ahora vamos a buscar la opción también de que la gente se oriente un poco a las montañas al trail salir un poco de la ciudad disfrutar un poco la naturaleza visitar un poco la naturaleza de lo que hemos estado haciendo durante esta pandemia como agrupación y ahora también entonces buscando a que la gente también se integre a salir a otros a otros sitios como ser en Rayo Loma tenemos una un recorrido bien bonito un poco trabado pero bien bonito donde que pueden recorrer 5 kilómetros para los que no están muy preparados y para los otros unos 10 kilómetros que estamos ahí dentro de esa zona que es una zona muy hermosa de aquí de la ciudad ingeniero donde pueden contactarlos a ustedes para que la gente se sume bueno nos pueden visitar en las redes sociales como Miguel Tenen Paguay o como Club Acorrer ahí subimos la información y la ubicación donde vamos a estar muchas personas no conocen de pronto Rayo Loma que está aquí a dos minutos de la ciudad está a dos kilómetros del hospital del seguro vía Baguanchino ahí hay dos ingresos usted del redondel del seguro a 100 metros tiene a mano izquierda sube hasta donde están las antenas ahí es donde que está Rayo Loma una mirada justamente de aquí de la ciudad que es un poquito descuidada pero invitamos a las autoridades más bien para que habiliten se encarguen de este lugar habiliten este sector lo puedan potenciar si es un lugar bien bonito un balcón de la ciudad donde que justamente estamos invitando para este domingo para que nos acompañen estaremos ahí a las 9 de la mañana inscribiendo a los que deseen participar el costo de 2 dólares lo que incluye refrigerio lo que incluye también y queremos invitar también porque estamos ahí inscribiendo para una buseta que vamos a irnos a participar el próximo domingo en Biblián en un trail ahí un poquito ya competitivo donde que tienen ahí 3 distancias 7, 15 y 30 kilómetros entonces estamos este domingo inscribiendo a las personas que deseen participar de ese evento vamos a poner una buseta y el costo es de 3 dólares para ir ahí vuelta allá a Biblián entonces a los que vayan a este evento de Rayo Loma ahí estaremos inscribiendo para la buseta para irnos el próximo domingo en cambio ya a Biblián sí ahí sí es una ruta competitiva perfecto perfecto muchísimas gracias ingeniero muchísimas gracias Dios de Pai además gracias por la oportunidad quiero invitar más bien a todos ustedes a que nos visiten hoy estaremos en nuestro local en los bróster de León recibiendo a las leonas como un homenaje a su campeonato y también porque van a participar en la Copa Libertadores por supuesto estarán visitándonos hoy las leonas ahí en nuestro local en los bróster de León en la avenida así que pilas si quieren tomarse fotos o conocerlas a los bróster de León sí si quieren tomarse fotos si quieren disfrutar de la gastronomía ahí estaremos con los famosos bróster para las leonas y para las personas también que desean acompañarnos a las 7 de la noche estaremos con los directivos con las jugadoras y con algunos periodistas que estaremos haciendo ahí transmisión en vivo muchísimas gracias ingeniero gracias el desesperado es su casa muchísimas gracias ingeniero TN Paguay con ustedes 8 con 27 abogado el pueblo quiere hablar que tenemos vamos vamos con el pueblo habla buenos días amigos de la 961 para decirle a la ciudadanía especialmente en el valle que tengan mucho cuidado ya que andan individuos con billetes falsos te marean compran algo y te dicen que no tienen sueltos luego dicen no si tengo sueltos y luego dicen no 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 sabe que no tengo y luego te cambian el billete de mi me sucedió con un billete de 100 dólares tengo mucho cuidado son muy astutos te hacen conversa luego no sé si te marean o que te ponen alguna sustancia y bueno se llevan los productos encima de eso el vuelto y nos dejan un billete de barrio tengo mucho cuidado yo creo que eso está a nivel de la parroquia del valle y esperemos que salga a luz de esta noticia muchas gracias pilas que los choros cuando hay fiestas los choros vienen los choros vienen a ser de las suyas los chorimangas vienen a ser de las suyas no se deje y si alguien dice que bestia de grosero solo estaba pidiendo señor que me calme el billete si soy grosero porque la situación del país lo amerita 8 con 28 minutos licenciado que tenemos bueno que viva que viva la santa que viva la santita hoy 22 de octubre San Juan Pablo II San Juan Pablo Juan Pablo II precisamente desde el día del papa que fue Juan Pablo II bueno que nunca fue de mi nunca fue de mi agrado los papas nunca me han caído bien pero respeto hay gente que cree muchísimo y la fe es completamente respetable así que santo de los Juan Pablo que viva el santo que viva el santo que viva Juan Pablo por supuesto 8 con 29 8 con 29 licenciado tenemos más información en la radio color sabor y tradición de los mercados de la ciudad ellos cantan a Cuenca por los 201 años de independencia es uno de los mercados que se viene organizando con diferentes actividades escuchemos los mercados cantan a Cuenca en sus 201 años de independencia representantes de los diferentes mercados de la ciudad se han organizado para cumplir con diferentes actividades que inicia desde el 27 de octubre hasta el 6 de noviembre escuchemos a una de las representantes del mercado 9 de octubre y por estas festividades estamos con los hornados estamos con papas con cuero estamos con la colada morada con el morocho y también con las comidas que es el marisco toda clase de marisco ceviche es todo esperamos que las damas de casa y la ciudadanía acudan a los diferentes mercados de Cuenca muchas gracias nosotros somos comerciantes del mercado 10 de agosto estamos por las festividades de Cuenca ofreciendo los mejores productos en este caso la parte gastronómica el osnado las papas con cueros refrescos y morochos y todo lo que concierne dentro de los artículos artículos de primera necesidad en el centro comercial artesanías ropa calzado bueno el mercado tiene de todo para que la ama de casa no se vaya vacía Cristian Patiño indicó que todas estas actividades se convierten en una reactivación económica responsable de 6 mercados 4 brazoletas y 7 plataformas itinerantes el martes 2 de noviembre tenemos la segunda edición de la cholita de pan y la colada morada en la plataforma miraflores va a haber también la elección de la cholita de los mercados un cuadrangular de indoor y bailes populares en la plataforma de miraflores que tienen que ir es un orden espectacular y siempre hay afluencia por el trato que reciben de las asociaciones que vienen trabajando allá esto se desarrollará desde las 10 de la mañana los mercados ferialibre 10 de agosto 9 de octubre 27 de febrero 3 de noviembre 12 de abril plataforma de narancay y de miraflores participarán en el festival de la canción nacional el 3 de noviembre en el mercado del mismo nombre somos del mercado 3 de noviembre les hacemos una cordial invitación a nuestras festividades que tenemos 5 días de fiestas en esto están incluidos para el gran show artístico que va a ser entre los mercados cordialmente invitados y que visiten nuestro mercado y que viva Cuenca para la voz de la ciudad Rodrigo Paidán 8 con 31 minutos abogado tiempo para recomendaciones importantes cooperativa Jeff 50 años acompañándote hace realidad tus sueños con créditos Jeff la solución más efectiva para tu negocio te esperamos en nuestras 62 agencias de la Jeff a nivel nacional perfecto estamos listos nos vamos nos retiramos salga el día de hoy vaya nomás a pegarse cualquier cosita vaya a portarse mal inviten más a los panas a las amigas a las amigues no se quedará en la casa viendo la nueva de pasión de Gavilán ya salió la nueva es ese hombre 8 con 32 minutos nos vamos nos retiramos nos dejamos con calamaro y se tangana aquí estamos el tercero de la dinastía Siki escucha esta canción el día de mañana mijo cuando estés abrazado a tu mejor amigo el excusado tomamos hasta el agua del florero aquello fue peor que puerto urraco